El Tribunal Supremo Electoral hizo oficial la entrega de credenciales para los consejos municipales de San Salvador y diputados electos al Parlamento Centroamericano este 25 de abril. Algunos departamentos, como San Miguel, ya habían adelantado este proceso debido a bloqueos y retrasos en la etapa de transición de autoridades locales. Como concejales vamos a asumir con responsabilidad el de ir trabajando en beneficio de las comunidades. Y digo eso porque hace tres días la Asamblea emitió un decreto transitorio en donde ha empezado a dirimir muchas situaciones que la población estaba haciendo la pregunta, el tema del registro del estado familiar, el tema de tesorería, el tema de contabilidad, pero también le deja al nuevo consejo la creación de normas que van a venir a regir estos departamentos que hoy se encuentran. Con este acto protocolario se oficializa el nombramiento de las autoridades electas el pasado 3 de marzo y que estarán al mando de las nuevas 44 alcaldías luego de la reducción de municipios aprobadas el año pasado. Todos los ciudadanos lo que buscamos de nuestros servidores públicos es que sean eficientes y que den precisamente lo mejor de ellos. Y para eso nosotros tenemos que hacer una evaluación a todas las personas y a todo lo que están haciendo en cada uno de los distritos. Si han habido quejas en el pasado de los diferentes distritos, es precisamente porque tenemos que ir a evaluar si estas personas cumplen o no cumplen con sus funciones y si están dando o no un buen servicio a la ciudadanía. Nosotros vamos a evaluar eso y en base a eso podemos tomar decisiones. Pero no de manera retrógrada ni de manera pues antojadiza. Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluaciones porque la ciudadanía merece lo mejor. Y para darle lo mejor a la ciudadanía necesitamos a las mejores personas al frente de cada una de estas instituciones. Obviamente los puestos de confianza van a ser evaluados independientemente del partido que sea. Si sea de nuevas ideas, nosotros vamos a evaluarlos porque también tenemos que auto-evaluarnos y generar condiciones para la ciudadanía. En el caso de la libertad, la Junta Electoral Departamental hará entrega de las credenciales hasta el próximo 29 de abril en la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.